Cuando en las luchas fallece el alma, cuando en las pruebas no más veré, siento que mi alma, Cristo la toma, me da la calma, siento que mi alma, Cristo la toma, me da la calma, nueva esperanza, que yo te pide y a ti me humillé, que me ayudaste ante las pruebas, y que no temas, oh buen Señor, siempre en las luchas quieren vencerme, pero en mi Cristo hay yo sola, las pruebas pasan, en mi alma es sola, y en mi confianza, andar con él. Con él y mi alma, nueva esperanza, que yo te pide y a ti me humillé, que me ayudaste ante las pruebas, y que no temas, oh buen Señor, que yo, allá en el cielo no habrá tristeza, no más dolores, llantos y amas, Cuando a mi Cristo yo le contemple, en plena gloria seré feliz. Pon en mi alma nueva esperanza, que yo te di, que a ti me uniré, que me hace grande ante las pruebas, y que no te vas, oh buen Señor. Amén. No te dejaré, ni te salvaré, eternas promesas de Cristo, a los que confían en Él. Amén. No te dejaré, ni te salvaré, eternas promesas de Cristo, a los que confían en Él. Amén. Si quieres tener esperanza, acepta en tu corazón. Amén. 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 consciente, acampa a tu alrededor, de guarda también te defiende, si tienes temor en fervor. No te dejaré, ni te desampararé, eternas promesas de Cristo, a los que confían de mí. No te dejaré, ni te desampararé, eternas promesas de Cristo, a los que confían de él. Gracias por ver el video.